No, Eloisa, no podes salir con vos hoy, ¿eh? No, mi amor, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, nos llamamos por teléfono o cualquier cosa, ¿eh? Chau, chau, chau. ¿Eloisa es el minón? Sí. ¿Qué pasa? Es que le macaneaste. ¿Qué tenés que hacer vos? ¿Cómo que tengo que hacer? Ver televisión. Tenés razón. Hay algo más importante. Nada. No quiero volver a verte, Francisca. ¿Por qué, Claudio? Porque te he visto entrar en un hotel alojamiento con un... Travesaño. Toda la pelota peor al travesaño. Así no se puede ganar, hermano. Aparte no hago un gol. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no la emboco? En la argolla de la cortina, señora, suelen juntarse muchos microbios. Por eso usted tiene que limpiarla profundamente. Porque si usted tiene la argolla sucia, tendrá... Ladillas. Es una de las enfermedades venéreas más comunes que puede producirse en esta época del año. Señor, si usted tiene ladilla, le va a picar mucho el chorizo, señora. Tiene que estar bien, bien cocido para que no le caiga pesado, señora. De esta manera, si usted tiene el chorizo bien caliente, tendrá orgasmos múltiples. Es el tema de hoy. Y para eso tenemos una invitada de lujo. La sexóloga Alicia Gómez. Una mujer que todo el mundo la quiere, que todo el mundo la admira, que todo el mundo... La FIFA dio a conocer los horarios oficiales de los partidos del Mundial. Lo hizo por medio de Joao Abelange, un personaje muy polémico. Un hombre que sigue siendo... El mismo forro de siempre ya no sirve más. Porque ahora llegó Forro Fácil. El único que se pega solo. Y recuerde, los mejores forros son... Los panelistas de Mauro Viale se trenzaron a golpe de puño. Jacobo Winograd agarró una de las invitadas y le rompió la... Conchita Martínez. La famosa tenista española declaró en rueda de prensa que abandonaría el tenis. Y que entregaría... El marrón ya no va a estar de moda en esta temporada otoño-invierno. Por eso, si la vendedora de la boutique te ofrece el marrón... ¡Ponésela! ¡Ponésela por arriba a la cabeza! Hay que aprovechar la altura que tiene el muchacho para cabecear, loco. Ahora, decime, ¿cómo quedaste después del codazo que te metió tu marcador? ¿Te ponés tu amla de llen?